Hey ya tu sabes, saludos mi gente, les hablo el Frontier, el talento real, estamos en el primer día aquí ya tu sabes, Miami, lo que es el Media Tour, estamos rompiendo, andamos con el Polanco, estamos trabajando bien fuerte, ustedes lo saben, hoy vamos para el primer impacto, todo el mundo pendiente ahí, que eso viene bien fuerte, vamos a hacer el estreno de mi video, un saludo a todas mis fans, las quiero, las amo, las amamos todas, y ya tu sabes, Steven Cifre, mi hermanito, estamos rompiendo, tu lo sabes, no te equivote, y ya tu sabes, sígueme en mi fanpage, Official Facebook, Frontier Real, Frontier Realista, Juan también, síganme por ahí, que ya tu sabes, seguimos comandando el talento real en la avenida, bro. Muy buenos días, mis amigos de Facebook, Twitter y YouTube, me encuentro en la Ciudad del Sol, Miami, Florida, donde vamos a disfrutar hoy de un gran evento, digo evento, porque nosotros siempre andamos en eventos, ando con Frontier, el talento real, Cifre, esto va para ti, bueno, quiero decirle que me encuentro en el Intercontinental, en el Doral, en Miami, donde esta tarde, comenzando desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde, por primer impacto, primer impacto, es el estreno mundial del video número 1 de Frontier, featuring de la Ghetto, talento real, así que sigan en sintonía, yo soy Elvin Polanco, más adelante vamos a invitarlo para que sigan siguiendo nuestras incidencias en la capital del sol, Miami, Florida, allá, llévatelo Frontier. Safe? Yes, yes.